Vamos aquí, Shalom y bienvenidos a todos, con ustedes Razzalón Sotzeferri, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Juda. La fecha de hoy es lunes, junio 26, 2017, son las 22 am, 22 am. Lunes, junio 26, 2017, habla Razzalón Sotzeferri. Y pues tenemos aquí preparado, esperemos que sea una muy corta presentación. Y iniciemos con el Libro de los Jueces. Libro de los Jueces, capítulo 18. Es el capítulo 18, versículo número 30, el que dice, Y los hijos de Dan se levantaron, imagen de Taya. Y Jonathan, hijo de Gersón, hijo de Manases, Él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día de la transmigración de la tierra. Continúa diciendo, Y levantaronse la imagen de Miquias, la cual él había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo, en Shilom. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Básicamente, para empezar, Vamos aquí, para empezar, Gersón está escrito incorrectamente. Lo acabamos de notar. Porque Gersón, Gere, Vamos a ver si se alcanza a ver, muy apenas, pero Gersón, en la versión Reina Valera 1909, está escrito con una N al final. Eso está incorrecto porque es una M. Esto nos acabamos de dar cuenta, pero no era el punto principal. Aunque sí tiene mucha significancia, porque lo que termina sucediendo es que Moisés tiene un hijo llamado Gersón, que finaliza con la M, la Main, y Levi, Levi tiene un hijo que al principio, o en lugares seleccionados, su nombre finaliza con la N, Nun. Entonces, ahí hay complejidad, la cual, pues, no tiene caso entrar en detalle, siendo de que, en este momento, siendo de que, pues, no estaríamos completamente seguros que hacer de lo que se ve a través de las escrituras en el hebreo, en que hay dos situaciones, bueno, incluso sé que, Finn has, en su descendencia, existe un Gersón, si no estoy equivocado, pero, en este caso, me imagino que los más importantes en relación a el movimiento de Rastafari revelado a nosotros en estos tiempos a través de Cristo, en luz de su majestad, Ante Imperia Jalizalazio I, yo diría que es más importante enfocarnos en Gersón, hijo de Levi, finalizando con la N, Nun, y Gershom, hijo de Moisés, finalizando con la M, Meim. Entonces, vemos que a través de las escrituras esto empieza a cambiar, vemos que, a veces, el hijo de Levi es escrito igual como lo es el hijo de Moisés, y vemos pues, cómo se enreda ahí la situación, no sabría qué decir, no sabría si son errores o si hay significancia más profunda la cual se nos indica a través de esos parecidos o pretendidos errores de los escribas, pero, vemos aquí, vamos a comunicar acerca de otro error y es el caso de Manases, acreditado como Gershom, acreditado como hijo de Manase, y entonces, por consecuencia, Jonathan, atribuido a la descendencia de Manase, y escrito por los escribas en el libro de los jueces, capítulo 18, versículo 30, como hijo de Gershom, y en el español, hijo de Gershom, con la N, Nun, bueno, esperemos no perder al público con la comunicación, entonces, lo que aprendemos es que Manases no tiene ningún libro de crónicas, a través de las escrituras por completo, no existe una situación en donde Manases tiene en su descendencia algún Gershom finalizando con uno, Gershom finalizando con M, entonces, hay un problema que está sucediendo, nos fijamos en el inglés, lo aprendimos primeramente, y entonces, revisamos el español, resulta ser lo mismo, revisamos la concordencia en el diccionario, en el internet, y pues, al parecer, en las escrituras en hebreo, incluso, dice Manase, pero hay un problema, porque Manase no tiene hijos que se llamen Gershom, o Gershom, y entonces, revisamos el Amarico, y encontramos a nuestra sorpresa, pues, la verdad. Ahora, antes de leer el Amarico, vamos a hacer, pues, una breve explicación que leímos que haya sido posible, aunque, pues, los escribas son profesionales, sabían lo que hacían, por qué lo hicieron, no sé, pero, pudo haber sido que escribían, vamos a ver, ve, como que no está funcionando, no, 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 Entonces, vamos a ver si se alcanza a ver. Men, Shin y Jet, si no estoy equivocado. O Hei, es Hei, se me hace. Entonces, claro que no tiene los puntos del vocal, pero solamente con esto basta. Mo, Shei, Moshech, o Moisés. Ahora, lo que es posible es que agregaron aquí entre medio. Pues, no se ve muy bien, ¿verdad? Pero, un Nun. Entonces, sería Men, Nun, Shin y Hei. Man, Na, Si. De vez de Moshe. ¿Realmente qué fue la situación? ¿O por qué lo hicieron? No sé. Pero, el punto es que Jonathan es, ¿cómo se diría? ¿Nieto? Básicamente, Jonathan es nieto de Moisés. Ahora, nomás para finalizar la presentación, nos vamos a dirigir al Amárico. Y así le dice, el versículo 30 dice, Ahora, vamos aquí, se no volto a la pantalla. No, no, no. Vamos a intentar de nuevo, dice, vean aquí, como decíamos, el versículo 30, y dice, no sé qué significa eso, quizás la cabeza, de la cabeza de Akkomo, y dice, aquí muy claro, de Moisés, de Moisés, es decir, es decir, los sacerdotes Neberu eran ellos, ah, no se alcanzaba a ver, disculpen, pero el punto es que es hijo de Moisés, aquí lo tenemos, y es Musaim Lij, y es Keir Sam Lij, Jonathan.